Hola a todos y a todas Hoy no estoy en mi cuarto rojo, estoy en la sala Y voy a hablar de un tema que me han pedido desde hace miles de años Es como yo aprendí el español siendo francés de Francia Y sin tener familia hispanohablante Bueno, primero voy a presentarme para todos Entonces soy 100% francés Bueno, entre comillas el 100% porque obvio nací así y tuve mi educación aquí Pero tengo orígenes de Polonia Mi mamá pues vino a los 20 años a Francia Mi mamá todavía tiene problemas para pronunciar el francés Mi mamá habla, entre comillas, mal el francés Es malo decir eso, ella no va a ver el video Entonces la podemos criticar, no mentiras Pero sí, mi mamá habla mal el francés Tiene un acento fuerte y gramaticalmente pues no es un ejemplo Pero bueno, no la juzgo, ella no es buena para aprender los idiomas Igual la ayuda cuando se pueda Ya que soy profesor de francés Y mi papá, bueno, lastimosamente no lo conocí mucho Falleció en el 2004 Mi papá pues tenía sangre polaca Su familia era muy polaca, él nació en Francia como yo Él no hablaba bien polaco como yo no hablo nada polaco Mi mamá, obvio, lo habla bien Bueno, entonces si tengo sangre polaca, mi apellido es polaco Bueno, mi nombre es Michelle, es muy francés Mi mamá ama Francia a pesar de ser polaca y que vino acá Igual ya se siente muy francesa Y bueno, soy polaco de sangre De orígenes, bueno, tal vez, quién sabe De pronto hace mil años tuve un abuelo en la América Latina En España, no se sabe Pero lo que sé es que tengo sangre polaca Y bueno, entre comillas francesa Por la parte de mi papá Que tenía sus papás polacos Pero igual creo que tenía algunos familiares franceses Bueno, igual yo me siento francés Amo América Latina Incluso más que Francia, es triste decirlo Por mi país, mi patria, pero es así Igual los dos tienen sus cosas buenas Y ya, bueno Ahora vamos a ver cómo aprendí el español Entonces yo nací como normal Bueno, no soy tan normal, soy feo, un monstruo No mentiras Pero nací normal como todos Un hombre humano normal Todavía soy un hombre humano normal Bueno, aprendí a hablar francés pues temprano Ya que soy francés, polaco no me lo enseñaron Y en el colegio, en Francia Pues tenemos dos idiomas para aprender El primer idioma que elegí Que todos elegimos es el inglés Es internacional Todo el mundo habla inglés Pues me tocó aprender inglés como a ustedes Me imagino Y lo que es bueno A comparación de América Latina Es que en Francia Todos los colegios Todos tienen dos idiomas Entonces hay que elegir otro Bueno, en América Latina en general Ustedes solo tienen un idioma El inglés Bueno, algunos dos idiomas Pero en general hay muchos Solo inglés Eso es lo malo de América Latina Está cambiando Se está mejorando muy bien Bueno, aprendí inglés primero ¿Qué más puedo decir? Eh, après Después Habló francés Après Es después Bueno, después de aprender inglés Aprendí el español A los 14 años Más o menos aprendimos El segundo idioma Y a los 12 inglés Bueno, aunque ahora está llegando Más temprano mejor Entonces a los 14 años Empecé a hablar español Bueno, empecé a hablar español Entre comillas En el colegio tuve la clase Con una profesora De orígenes españoles Y pues Entonces mi primer Mi primer año De 14 a 15 años Pues tenía buenas notas Porque me parecía interesante El español Me parecía siempre más bonito Que el inglés Porque es una lengua latina Como el francés Entonces me gustaba La proximidad Entre los dos idiomas El cinéma En español se dice El cinéma Bueno, aunque ahora Es en el cine Pero En francés Está en el cine Entonces hay muchas palabras Muy parecidas Bueno, que tengo en la mente Por ejemplo Ahora mismo Cuando hablo por la cámara No tengo Muchos ejemplos De proximidad Bueno, la cámara La cámara El equipo L'équipe Equipo En francés es Equipe En inglés es Team Nada que ver Etcétera, etcétera, etcétera Verde Ver En francés Green En inglés Que es muy diferente Bueno, ya No vamos a hacer el léxico Algún día haré Vídeos de léxico Si quieren Sobre palabras Que parecen mucho El español y el francés Bueno, entonces Sí, me gustaba por eso Y porque es la entonación Bueno, como se escucha Musicalidad en el español Me gustaba Entonces, bueno Tuve buenas notas Pues tampoco era el genio En español No Tenía buenas notas Obvio que al principio Pues mi acento No era tan bueno Ahora Pues no quiero ser creído Pero me lo han dicho Muchas veces Que hablo muy bien Pues muchas gracias Y estoy orgulloso Por hablarlo bien Aunque a veces me quisiera mejorar En vocabulario En pronunciación Incluso a veces Pronuncio mal Lo pueden escuchar en los videos Porque sobre todo A mí me gusta la espontaneidad Entonces no Si digo una mala palabra Pues la guardo La guardo en la cámara En el video Porque igual Es la vida Prefiero ser natural Sin operarme las tetas No mentiras Bueno Y entonces En mi primer año Pues Hablé bien Luego me acuerdo Ya digamos Fue Mi 14 a 15 Bien De 15 a 16 Ya empezaba a bajar mi nivel Porque ya estaba aburrido Porque en el colegio Nos piden muchas materias El francés El inglés El español No sé La química Bla 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 Matemáticas Filosofía Bueno Muchas materias Entonces yo Pues Empecé a bajar mis notas Pues me gustaba Pero luego Claro El segundo año de español En el colegio Ya aprender los verbos irregulares No se dice Ir No es yo Para decir yo voy Es el verbo ir Pero yo voy No tiene nada que ver Que el verbo Al infinitivo ir Y la conjugación voy Los verbos ¿Cómo se dice? Diptongos creo Volver Vuelvo Bueno Muchas reglas Complicadas Entonces Empecé a bajar mi nivel Y bueno Y mi acento Pues no sé No me puedo arremedar Porque no me acuerdo Cuando empecé el español O sea Ya tengo 27 ahora Hace entonces A las 14 Hace 13 años Hace 13 años Que Hace 13 años Que Conozco el idioma Que digamos Entonces no sé Me imagino que hablaba así Yo profesora Quiero Quiero Hacer una cosa Para mi carro Bueno Bueno No se estaba Carro Si estaba El coche Porque nos enseñaban El español de España No el de América Latina Bueno No sé cómo era mi acento Pero obvio No hablaba tan bien Como ahora Porque todo es trabajo Y talento Y esforzarse Y aprender Bueno Entonces si tenía un acento Pues muy fuerte Normal Era nuevo Bueno Y yo aprendí a español Pues me gustaba Pero como les decía Baje el nivel Porque también yo Bueno Aprendí el idioma Pero para qué O sea Es mejor Es mejor aprender un idioma Y practicarlo O tener ambición Entonces en este momento Pues yo Pues aprendo el español Ni quería Ni quería ir a España Ni a América Latina Cuando aprendí Pues yo Bueno ¿Qué va a pasar? Pues interesante aprender Pero Pero Qué pereza Entonces sí Entonces fue así Y entonces los años pasaron Los años pasaron Y a partir de los 16 años Entonces en el 2006 Me acuerdo que Me gustaba siempre el fútbol A todos nos gusta el fútbol Yo creo Entonces en el 2006 Bueno A todos Entre comillas A muchos nos gusta el fútbol Entonces me gusta el fútbol Y me acuerdo que Había un foro Inglés Donde la gente hablaba de fútbol Pero con gente nativa de inglés Era un foro inglés Entonces me acuerdo Que había muchos franceses Que iban al foro Para hablar con la gente inglesa No me acuerdo Porque exactamente Y yo Pues interesante Hablar en inglés Con ingleses O sea interesante Conocer la nueva cultura Entonces yo fui al foro Pero mi inglés Tampoco era bueno Y yo Ay Ay pero sería interesante Es interesante este tema Y pensé Bueno En español también sería interesante Pero igual Ah Ya tengo el foro inglés Para que hablaré En otro foro español Sin embargo Llegó el fútbolista Muy famoso ahora Que se llama Gonzalo Higuaín Entonces Gracias a Gonzalo Higuaín Habló bien español Podría decir Gracias a él No me conoce Y no lo conozco personalmente Pero todo el mundo lo conoce Porque es famoso ¿Por qué gracias a Gonzalo Higuaín? Pues porque Gonzalo Higuaín Este futbolista argentino Entonces gracias a Argentina Otra vez Él nació en Francia En mi país Y Y entonces Él casi iba a jugar Para la selección francesa En el 2006 O 2007 Bueno Nada más en el 2006 Había rumores Que él iba a jugar Para la selección nacional francesa Ya que Nació en Francia Aunque obvio Toda su vida La hizo en Argentina Creo que ni habla francés No sé muy bien de eso No hice búsquedas Pero en esa época Me pareció curioso Este tema De Gonzalo Higuaín Entonces yo pensé Ay Este foro Donde se habla con ingleses De fútbol ¿Por qué no voy a buscar un foro Donde se habla en español Sobre Gonzalo Higuaín? A ver ¿Qué piensan los argentinos Sobre este tema De fútbol? A ver Si están felices Para que él fuera Y que él vaya A la selección francesa Entonces yo pensé ¿Por qué no hablar con hispanohablantes Sobre este tema? A ver Entonces voy y busco un foro Así en Google En esta época Pues había Los foros eran más de moda Que ahora Ahora está más Snapchat Whatsapp Y todo eso Antes no había tantas aplicaciones Para chatear Estaba el MSN Ni existía Skype Creo O sí Pero no era tan famoso Porque Skype compró MSN Que era el más famoso Para chatear Antes estaban los correos Se hablaba por correos Y había muchos foros Sí En esta época Solo los viejos como yo Los cuchos Como se dice en Colombia Sabemos de esa época Fue en el 2006 Entonces fui A un foro Argentino Y empecé a hablar Con argentinos Sobre el fútbol Hablaba con muchos argentinos En MSN Bueno ¿Cómo hablaba con ellos? Pues con mis conocimientos Que tenía Del colegio Y también Claro Con un traductor Entonces les hago la publicidad Gracias a un traductor Así normal Que se llama Reverso Lo usaba O sea Digamos Yo quiero hablar contigo De un tema Que se llama el fútbol Entonces yo escribía en francés Je veux parler avec toi Un sujet Que es el fútbol Etcétera Tac Tac Copiar Pegar Y ya Y hablábamos así Y a veces Esta palabra Que acaba de sacarme El reverso En español La aprendí en el colegio Entonces obvio Que el colegio Me ayudaba también Un poquito Para la construcción Etcétera Entonces Así comunicaba con ellos Y bueno Tenía entonces 16 años Comunicaba Era difícil comunicarme Y en este foro Hablé como Había una argentina Que le gustaba el fútbol Las argentinas en general Les gusta más el fútbol Que la francesa O incluso las colombianas O incluso Yo creo que cualquier país Es cualquier país De América Latina Les gusta mucho A las mujeres Su selección nacional Su equipo Las colombianas Por ejemplo Cuando hay mundial Se emocionan más Que las francesas O sea Las colombianas son más De poner la camisa Mientras las francesas Son pocas las chicas Que la ponen De cosas así Ustedes las latinas Son mucho más Patriotas Entonces había una argentina Que está en el foro Hablé con ella Y yo Uy Pero esa argentina es bonita Y es como amable Mientras que las francesas No eran tan amables Porque En esta época También estaba En depresión A los 14 años Los hombres Y las mujeres Pues los chicos Y las chicas Más bien Buscamos pareja Entonces yo Pues en la adolescencia Como se llama En esta época Pues obvio Buscaba una novia Pues en Francia Porque estaba en Francia Y pues de los 14 Hasta los 18 años Podemos decir que Me había ido Muy muy mal En Francia Entonces Esta depresión Fue por eso Pues digamos Anécdotas Digamos que en el colegio Había chicas Las francesas Y los franceses Son más directos Y groseros Que los latinoamericanos Y entonces Eran más sinceras Las chicas Y cuando a veces Hablaba con algunas Y hablaban entre ellas Muy fuerte Ay pero es feo Este chico Entonces Si Lo escuché muchas veces Como malos comentarios Hacia mi Entonces Podemos decir que si Fue una mala época Y tenía una depresión Buscaba novia Y pues No es tan fácil Para Tener novia En Francia O sea No digo que Las latinas Son fáciles No es la expresión Pero digamos Que en América Latina Existe mucho más Amor que aquí Aquí es más complicado El tema del amor Que en América Latina Y eso Que dicen que Francia Es el país del amor Pero es la más grande Mentira del mundo Ahora hay un video Sobre las mentiras Sobre Francia Entonces Si me fue Como muy mal Era muy tímido Pues sigo Siéndolo un poquito Pero en esta época Pues más tímido Pues claro Cuando uno No tiene confianza Pues normal Que existan Tímides Tímides Perdón Bueno Entonces Me fue muy mal Y cuando hablé Con la chica Del foro Me pareció Uy Pero ella es amable Una francesa Me hubiera bloqueado De una vez Tampoco son tan malas Pero digamos Es complicado Hablar con una francesa Y yo decidí Ay pero Bueno Yo fui a páginas De encuentro De Para franceses ¿Por qué no ir A una página De encuentro De América Latina? Y así hablar Con gente Que parece amable Si la argentina es amable Entonces fui a una página Que es muy vieja De pronto Algunos de O algunas de ustedes La escucharon Antaño Que se llama Terra Chat Es una página De chat Bastante vieja Y pues en esta página Fui al foro Porque había muchos países Fui de una vez A Argentina Y hablaba con argentinas Entonces agregué a varias Pues no soy perro Pero digamos Mejor hablar con muchas Y decidirse Igual No me comprometí Con ninguna Habla con Digamos No sé Cinco argentinas Que eran amigas mías Por internet Y Y me acuerdo Que pues Eran mucho más abiertas Digamos Pues en esa época Uno quiere aprender De la vida A los 16 años Y Y ya hablamos Hablamos Y después de una semana Dos semanas Yo Ella me preguntaba No sé Cuándo fue la última vez Que has tenido sexo Cosas así tan Directas Que yo Wow Pero son abiertas Las francesas Ni me hablan Y ellas Si me hablan ya De cosas Que me interesan Pues a quien no le gusta El sexo Y ya Y de una vez Con algunas Me acuerdo Que se hablaba Como Ay tú me gustas Y todo eso Y me acuerdo Que la primera palabra Que me encantó Del mundo americano Latino Es cuando Pues ustedes Las latinas Son muy tiernas En Argentina también Y cuando una argentina Me dice Hola Corazón ¿Cómo te fue? Y yo Wow Esa mujer Me dice corazón A mí Pero qué orgullo Qué Qué lindura Qué Estaba casi cayendo Desvanecido En el piso Pero Si estaba muy feliz Y yo Wow Me gusta Entonces hablaba Con varias argentinas Pues ninguna Fue mi novia Estaba lejos Ellas sabían Que yo era joven La mayoría Muchas tenían Más años que yo Bueno Algunas tenían 16 como yo Algunas 20 Eso es lo bueno Que se podía hablar Fácilmente Y yo decidí ¿Por qué no hablar Con otros países? Aprender más de cultura Porque ellas me hablan De River Plate De Boca Junior Y luego de todo No soy de fútbol Yo ¿Por qué no aprender más? Y agregué De varias nacionalidades Digamos De Venezuela De México De Colombia De muchos países Latinoamericanos Agregué A muchas Entonces otra vez No soy perro Hablaba Con chicos Chicas Hablaba 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 Y conocía Y aprendía Me acuerdo Por ejemplo Que una venezolana Que tenía un novio Español Por internet Y me acuerdo Que una vez Ella me dijo Mira te parezco sexy Me mandó una foto De ella Muy sexy De ropa casi interior Y yo Wow Una mujer me manda eso Y yo Wow Pero que honor Que lindura Entonces estaba Muy asombrado Pero no es lo mismo Esa mujer que me habla No es como las que están En Francia Que son más Groseras Que raro Entonces yo pensaba Pero será A veces tenía Como mi paranoia Será que es un hombre Disfrazado Cosas así Y ya una vez Nos vimos por cámara Y yo Pues es una mujer Es una mujer de verdad Y esa mujer pues Me cuenta cosas Que es intimidad Y que me gusta Entonces Estaba muy asombrada Y cuando Cuando conté eso A mis amigos Franceses Y yo estaba No Debe ser un hombre Que te está coquetando Y es un pervertido Un pedófilo Y yo No La vi por cámara Y yo estaba como Bueno será que me miente Este man Porque nosotros También estamos Coqueteando chicas Y no nos va tan bien O sea No nos mandan fotos así No nos hablan tan fácil De sexo Bueno porque Éramos también adolescentes Entonces sí Estaba muy asombrado Y muy feliz Y mi ego Subió de aquí Del piso Hasta casi el techo Y estaba feliz Y Hasta que tuve Una primera novia virtual De México De Querétaro No sé pronunciar bien Las ciudades mexicanas Son algunas complicadas Bueno de Querétaro Es fácil de pronunciar Y Bueno Con ella practiqué mucho Bueno con todas Practiqué con el reverso Y obvio Que escribiendo Traduciendo Todo se aprende ya Por ejemplo ¿Qué hiciste hoy? En francés ¿Qué escuché a Fé aujourd'hui? Lo pongo en el traductor Sale el ¿Qué hiciste hoy? Ya cuando lo escribí Diez veces Pues me lo aprendí ya ¿Qué hiciste hoy? Quiere decir ¿Qué has hecho hoy? Pero en francés Bueno o sea Entienden lo que quiero decir O sea que cuando uno Ve siempre las mismas palabras Pues uno aprende Y ya y cuando uno Tiene la motivación De hablar con alguien Pues aprende fácil Bueno entonces Con la mexicana También todos los días Reverso Hablábamos todos los días Y empecé a hacer Videollamadas También Más Con Con la mexicana Con la venezolana También había hecho Pues era más También de escribir Viéndonos Pero con la mexicana Empecé a hablar El oral Y entonces En el oral Pues solo repetir Lo que se ve Ya había estudiado En el colegio Ya sabía que Q-U-E Se pronuncia Que Ya sabía Obvio Lo básico Y obvio Que al principio Estaba como más tímido Hablar por cámara Los comentarios Que iba a decir Pues me daba Mucha timidez La pronunciación Porque no hablaba bien Pero sabía que igual La gente era amable Bueno en este caso Las mujeres Con las que hablé Y en este caso La mexicana Que fue mi novia Oficial Y ya Pero son muchos Muchos minutos De este video Entonces yo creo Que voy a parar aquí Es la parte 1 Si quieren más detalles De cómo fue Mi primer viaje A América Latina Y obvio Cómo mejoré más Mi español Pues me lo escriben En los comentarios Si les interesa Porque si les ha parecido Demasiado detallado Y aburrido Pues se queda Hasta aquí el video Bueno Entonces Paro aquí Puedo hacer una segunda parte Si los veo En los comentarios Que están interesados Porque si no les interesa Pues no lo hago Entonces si te ha gustado Igual cómo aprendí Por el momento Hasta ahí Entonces no olvides Poner un like Suscribirte al canal Y pues si quieren Más anécdotas Sobre todo esto Los puedo contar Porque yo Hablo con mucha sinceridad Sin nada mentiroso Sin nada de mentira Todo lo que acabo de contar Es muy real Puedo seguir contando más Cómo fue En primer viaje Que pasó con la mexicana Si les interesa Para una segunda parte Entonces Hasta luego Y espero Que haya una segunda parte Porque Espero Que les guste el tema Hasta luego Au revoir Chau Chau